¡Muchas gracias a todos! ¿Se ha pasado bien? Necesito un chaleco. Queremos darme las gracias a todos por estar aquí. En esos viernes, en esos que es difícil, todos trabajan. Pero la verdad que valía la pena estar hoy acá. Más allá de empezar a nosotros, creo que es eso que decimos. Así es que gracias a ustedes. Con estos 20 años de apoyo, gracias. Chichero. 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 ¿Tiene ganas de cantar un poquito? ¿Festejamos a los 20 años cantando juntos? Solo un orgullo Solo un orgullo Y en esas cosas yo no te acordaba Y yo sé el dolor Por esa ilusión Y si eres la lucha, me volvieras a nadie Por la fuerza nos cumplan el dolor Hasta la vida y la voz en su cáliz Es la lucha, me volvieras a nadie Por esa luz, por esa luz Gracias, a todos Y nada de un mundo sin poder hablar Se animando a una ilusión de amor Y en el camino de la soledad Te lo veo a la lucha Y en esas cosas yo no te acordaba 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 ¡Gracias! 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 ¡Saguiseros! ¡Hacemos un delicioso! ¿Ten lugar para que quise lo del estadio? ¿Te parece? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mochila te da Bueno, veo que no está chivando Ahora voy a tirar mi palzón Se borró ¿La pasaron bien? Bien ¡Venga, fin! ¡Vamos! Me juro que esta la sabe Antes quiero dar las gracias de nuevo a todos Por hoy Nosotros seguimos siendo cuatro amigos Que son muy graciosos Y ustedes nos van a poder llegar a ver Están acá, así que... ¡Gracias! Si realmente ustedes descubren sueños Están acá arriba Y que un montón de gente Como la que está allá abajo Canten las canciones que uno hace Estamos hechos Gracias ¡Gracias! 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 Gracias, buenas noches gente Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches